Hablando del equipo verde, tengo entendido que Micaela, que es una de sus participantes, quiere hablar con usted, jefe. ¿Le parece bien que hable ahora? No, llámela por favor y que me diga lo que quiera decirme, señor. Vamos a ver qué quiere decir Micaela. Dijo, quiero hablar con el jefe. Recién, quiero hablar con el jefe, acuérdate, quiero hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Micaela. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro, la escucho. Jefe, yo quería plantear una situación, dado que tuve una lesión bastante fuerte en el cuello, creo que todo el mundo la vio, y por orden médica me aconseja no seguir jugando, por más que nada la cervical y el cuello, si podía haber una posibilidad de reemplazo, para no perjudicar también a mis compañeros, porque hay juegos que realmente no puedo hacer. Entonces, algunos puedo, todo lo que es parte de abajo de fuerza puedo, pero lo que me complica es toda esta parte por el cuello, más que nada. Bien. Jefe, entonces, puntualmente lo que vos propones es, ¿no querés jugar más? No, porque para jugar algunas cosas y algunas no, no me parece justo por el resto de mis compañeros. Entonces, si se puede... Entonces, señorita Micaela, le pregunto, ¿su decisión es retirarse de combate? Por el momento, sí. Aquí no hay por el momento, es si uno quiere abandonar el juego, no lo quiere abandonar. La respuesta, señorita Micaela, es sí o no, y ambas respuestas serán respetadas. Pero dígame, señorita, ¿cuál es su decisión? Sí, la verdad es que sí, porque priorizo la salud, lamentablemente, por esta situación. ¡Vamos, Micaela! Perfecto. Muy bien. Si yo fuera, por la lesión que tuve, claramente, seguiría participando y tratando de, bueno, de superarme, pero la realidad es que con esto que tengo, sé que se me complican algunas cosas. Jefe, con esto que tienes, se me complican algunas cosas. Me parece, señor, muy criterioso de parte de la señorita Micaela. Agradezco, señorita, su sinceridad. Ya entonces, tomando en consideración la renuncia de la señorita Micaela, mañana decidiré quién reemplaza a la señorita para que el equipo verde siga con el total de sus participantes. Perfecto. Le agradezco mucho y la vamos a extrañar, señorita Micaela. Los trapecios. ¿Cómo, cómo? Yo pensé, acá venía a bailar, ¿no? No, ese era otro programa, ese es pasión. Este es combate, este es combate. ¡Bienvenida!